Checo Pérez revela que llegó a pensar en retirarse este año. El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, sorprendió al revelar que llegó a pensar en retirarse este año, luego de los problemas que lo han acompañado a lo largo de la temporada, mismos que le han impedido obtener los resultados deseados en la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial. Durante una reciente entrevista, Checo Pérez hizo una sorprendente revelación al confesar que durante los últimos meses llegó a contemplar su retiro de la Fórmula 1. Sin embargo, rápidamente se replanteó esa decisión, asegurando que no se daría por vencido ante las adversidades que ha enfrentado en su monoplaza de Red Bull. Estos últimos seis meses lo llegué a pensar, pero tardé tres segundos en tomar la decisión. Al fin, sería la ruta fácil, después de tantos años salir y de cierto modo darme por vencido. No me lo hubiera perdonado nunca. Quiero terminar mi carrera cuando yo quiera y no cuando alguien me diga, confesó Checo Pérez en una entrevista. Además de los problemas que ha experimentado Checo Pérez con las configuraciones y modificaciones del auto de Red Bull, también agregó que la presión mediática de algunos sectores externos a la Fórmula 1 le han resultado complicados para sobrellevar a la par de sus actuaciones en la temporada 2024 del Gran Circo.